El ser humano ni está encerrado en un ciclo vital ni condicionado por su fertilidad. Por ser libre no está programado como el animal. Al nacer, su especialización es nula, su potencial grande. Ha sido creado para dominar las condiciones materiales. Su actuar no es instintivo ni automático. Su voluntad es capaz de no ceder a una inclinación, como satisfacer el hambre en un momento dado. Puede ayunar por ideal ascético, hacer huelga de hambre por razones políticas. Incluso puede atentar contra el instinto y el deber de conservación suicidándose. El hombre eleva la inclinación natural a la relación personal. Comer no es solo nutrirse, es compartir y departir con otros. Puede ser cultura y la cocina un arte.